Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico financieros en México y en el mundo. Yo iniciaría insistiendo en que hemos tenido un comienzo del año extraordinariamente rentable, muy bueno para los mercados de riesgo y los resultados que hemos visto del día primero de enero a la fecha pues son sorprendentes, pero juzgue usted por sí mismo. La bolsa de Japón ha crecido en lo que va del año el 5.4%, pero la bolsa en China, el índice Shanghai Composite ha crecido en 9.43. El Eurostock, que es un índice muy robusto de la eurozona, pues trae un crecimiento también muy importante del 7.83. El Dow Jones, curiosamente, es un índice que ya poco representativo, trae un crecimiento de apenas el 2.18%, pero el estándar Ampús, que es por mucho el índice más robusto de las bolsas en Nueva York, trae un rendimiento del 8%. Y Nasdaq, que fue el índice que más perdió en el 2022, pues nada más trae un rendimiento del 15% en lo que va del año. También le diría que la bolsa mexicana de valores, que tuvo un rendimiento marginalmente positivo el año pasado, en este enero y dos días de febrero, trae un rendimiento del 11.65. Nuestro peso se ha revaluado el 3.3% con respecto al dólar y el euro se ha revaluado el 1.48%. Yo creo que los mercados, después de crecimientos tan importantes o rentabilidades tan altas, deben de empezar a tomar una pequeña pausa. Y aquí el consejo para el inversionista es, pues no se precipite. Si estaba invertido, disfrute que sus posiciones valen 10, 12% más que al cierre del año pasado. Los nuevos fondos, métalos en forma segura, en renta fija, en pesos al 11%, en deuda soberana. También puede comprar dólares que ya le dan un rendimiento del 4,5%. Después de alzas tan importantes, lo lógico sería ver, pues, una pequeña pausa. A mí los mercados me encantan, creo que están a nivel de compra, pero me parecería irresponsable el proyectar enero hacia adelante con la misma fuerza. No va a ser de esa manera. Todavía hay muchos obstáculos en el camino y muchas dudas. Por ejemplo, el viernes salió un dato que enfría un poco estos ánimos y es que se ve por la creación de empleos, que fue de 517 mil en el mes de enero, pues, que la economía norteamericana no se está enfriando, ¿no? Al contrario, que sigue en algunos sectores demasiado caliente. Y esto nos debe de preocupar porque va a alentar a que la Reserva Federal mantenga una política más dura y sobre todo mantenga durante más tiempo las altas tasas de interés. Pero bueno, todo esto tuvo varios motivos. El motivo más importante de las alzas era lo que se esperaba que al final sucedió así y fue que el señor Jerome Powell anunció que la tasa de interés subiría un cuarto de punto. No hubo sorpresas. Lo que sí fue una sorpresa fue lo amable de su discurso. Y estoy seguro que el licenciado Gordillo nos va a explicar los cambios fundamentales que vimos en el discurso de la FED comparados con los que habíamos visto anteriormente. Adelante, mi querido Jorge. Gracias, Manuel. Si me permites nomás hacer un cierre a todos tus comentarios que me parecen coincido perfectamente con ellos. O sea, el año pasado fue un muy mal año para todos los mercados bursátiles porque hubo un ciclo de alza de tasa de interés muy fuerte en parte de Estados Unidos, una restricción, una política muy restrictiva. Entonces, empezamos, iniciamos este nuevo año y el mercado empieza a anticipar que ya está por terminar este ciclo de alza de tasa de interés. Entonces, empieza a tomar algo de recuperación, empieza a recuperar parte de las pérdidas que perdió el año pasado. Lo hace demasiado rápido, lo hace demasiado fuerte, sorprendentemente para muchos de nosotros. La expectativa es que pare de aumentar tasa de interés, pero todavía que se mantenga ahí un rato porque la inflación todavía está muy lejos de la meta. Y entonces, esto ya le pone un poco más de dificultad a la hora de evaluar los precios en los mercados bursátiles hacia adelante. En esta ocasión, la Fed sí baja, sí aumenta menos su tasa de interés. Estaba aumentando en setenta y cinco puntos base, en cincuenta. Ahora aumenta solo en veinticinco. Sí nos hace pensar que está llegando ya a su final, pero en su discurso también nos dice, a lo mejor aumenta otros dos veces más en la reunión de marzo y mayo. Es muy probable que mantenga este nivel de arriba de cinco por ciento por lo menos todo el resto del año y gran parte del próximo. Hoy la inflación en Estados Unidos está arriba del seis por ciento y la meta es el dos por ciento. Todavía le falta mucho. Va en buen camino, va en buena dirección, pero nos va a obligar a ir viendo dato con dato. El reporte de inflación en Estados Unidos se da a conocer a mediados de febrero. Por lo pronto, esto es lo que genera o incentiva va a ser a la volatilidad y vamos a estar siendo un poco más... El mercado va a ser un poco más escrutinoso en los siguientes apuestas por riesgo. Yo coincido con tus comentarios. Únicamente agregaría que hay tres cosas que para mí cambiaron en el discurso y que los mercados las tomaron francamente bien. La primera es que hacía mucho tiempo que Powell no reconocía nada y ahora reconoce que la inflación sí está bajando. En segundo lugar, no quiso decir dónde pensaba él que iba a terminar la tasa de interés este año. Y hizo lo correcto cuando le quita la especulación y dice pero va a ser dato dependiente. Y por último, dejó ver que independientemente de que la FED está tratando de que esa economía crezca en forma más lenta, la economía norteamericana per se tiene una gran fortaleza y que eso la aleja de la posibilidad de una recesión seria y la acerca a la posibilidad de un aterrizaje suave. Ahora, que a poco no tenía información el señor Powell que dice me preocupa la fortaleza de la fuerza laboral. Y a los dos días sale un dato del empleo del tamaño que lo vimos el viernes, ¿no? O sea que sus preocupaciones también las tenemos que tomar en cuenta porque siguen siendo válidas. Pero también creo que la Reserva Federal va a hacer todo lo posible por mantener las tasas altas lo más, el mayor tiempo posible. Quizá yo estaría viendo las primeras bajas a principios del 24 y no como el mercado las estima en el propio 23. Pero bueno, ese sería mi comentario, Jorge. Sí, sobre todo porque lo que se ha mostrado es que el aumento de las tasas de interés no está enfriando del todo a la economía norteamericana. Ese es el objetivo del aumento en tasas de interés. Procurar que el consumo se vaya, se posponga, enfriar la economía. Y cuando tú ves datos tan sólidos del empleo te das cuenta que la política no está teniendo todo ese impacto directo. Lo que te hace pensar es que el miedo de que mantener mucho tiempo las tasas altas provoque una recesión, se enfría un poco este miedo. Quiere decir que el mercado y la economía ha sabido convivir con tasas altas. Claro, hay que saber, no hay que jugar demasiado con este indicador ni echar campanas al vuelo. Pero sí, por lo menos el miedo que teníamos, se tenía a principio de año, se ha ido enfriando sobre la recesión. Lo cual nos pone en condiciones mejores, sobre todo en la evaluación de los mercados bursátiles de cara a sus reportes corporativos en los siguientes trimestres. Claro, comentemos rápidamente sobre México. El siguiente actor va a ser Banco de México. La semana que empieza vamos a tener la reunión de política monetaria. Y ahí también yo creo que, yo doy por descontado que va a haber un incremento de un cuarto de punto. Pero sí me interesa mucho ver el mensaje, porque México tiene muchas opciones. Me preocupa que la administración esté encantada por tener un peso fuerte, porque a mí un peso fuerte no me hace feliz, toda vez que limita mi capacidad exportadora, toda vez que le quita flexibilidad a nuestra economía. Yo preferiría ver un peso en 19.50 y mayor crecimiento económico y no un peso a 18.50 y mantenernos con un crecimiento tan magro como el que estamos esperando para este año. Y yo creo que México tiene espacio para no tener que subir tanto la tasa, aunque esto pudiera significar sacrificar un poquito la cotización de nuestra moneda. No está midiendo bien los fundamentos, se oye el tipo de cambios. Se está midiendo, se está fuerte por los niveles comparativos de tasas de interés, niveles comparativos financieros con respecto a otras economías emergentes. Entonces, al no medir completamente el fundamento, pues sí termina lastimando sobre todo a la industria que está padeciendo algún enfriamiento en Estados Unidos, sobre todo. Ahora, coincido contigo, o sea, el Banquico sí tiene muchas opciones, sí podría, y tú te refieres a que si podría disminuir menos o hacer una pausa, podría serlo. El problema que tiene Banquico es que la inflación, que la vimos de la primera quincena, no fue buena. Se nota que va a tener más dificultad en bajar la inflación que lo tenga Estados Unidos. Entonces, por el momento creo que está amarrado Banquico a la FED y esta posibilidad de separarse, creo que va a venir en el ciclo de baja de tasas de interés. O sea, a lo mejor México sí puede darse el lujo de empezar a bajar tasas a finales de este año, antes de que lo haga la FED, pero por lo pronto está amarrado a los movimientos hasta no ver que la inflación efectivamente va bajando de manera contundente. Bueno, pues ya veremos qué viene la semana entrante. Se nos acabó el tiempo. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Están muy bien. Hasta la próxima semana.